Quisque ya nos valientes alcemos nuestro canto con misma emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras plantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aún se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Revolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad NOPE DE AGO DE CON SAL acted en el futuro ¡Suscríbete al canal! Siempre debo saludar, saludar, los modales debo demostrar, siempre debo saludar, saludar. Muy buenos días niños, niñas y familia del grado preprimario. Aquí su profe Raisa feliz y contenta de compartir con ustedes y con la profe Carmen un día más. Yo también estoy muy feliz y muy contenta profe Raisa de compartir contigo y los niños de esta aventura, de este proceso de enseñanza-aprendizaje con los padres y toda la familia. Recuerden que ustedes tienen una cita con nosotras todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y por el mismo canal. Además, profe Raisa, los padres y los niños deben recordar que aprendemos desde casa preservando la salud. Así que si estamos listos y listas, vamos a iniciar con esta gran aventura de aprendizaje. Así es. Siempre debo saludar, saludar, siempre debo saludar, saludar, los modales. El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Voy a estudiar y voy a contar que con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y veré la mejor, con mi bien a clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora. El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Voy a estudiar y voy a contar que con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y veré la mejor, con mi bien a clase jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que no falte llena de huesitos. Es muy importante tener un lugar para guardar nuestras pertenencias y así también poder guardar nuestros juguetes. Y es por eso que hoy vamos a aprender con toda la familia cómo elaborar una casa para cuidar a nuestros juguetes. Además, aprenderemos los nombres de las partes de nuestra casa y descubriremos su sonido inicial. Y por último, cantaremos una hermosa canción. Así que preparados a buscar su cuadernillo número 3 porque vamos a iniciar. ¡Gracias! 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 Niños y niñas, porque este proceso de enseñanza-aprendizaje no se detiene, continuamos trabajando con el cuadernillo número 3, actividad número 1, una casa para cuidar nuestro juguete, que se encuentra en la página 1 y 2 de nuestro cuadernillo, número 3, donde aprenderemos a cuidar nuestro juguete, el tamaño que tiene y cuál es nuestro juguete favorito. Los recursos que necesitamos son cartón, cajas de cartón, papeles de diferentes colores, pegamento y tijera. Pero además realizaremos la actividad número 2, palabras que nombran mi casa. En esta actividad aprenderemos diferentes partes de nuestra casa, de tu casa, de mi casa. Los recursos que vamos a utilizar son tarjetas con imágenes, lápiz y papel. Y para la actividad número 3, vamos a aprender con el tema, palabras que nombran partes de mi casa, que se encuentra en la página número 3 de nuestro cuadernillo número 3. Niños y niñas, los recursos que vamos a utilizar son la caja de juguete y ¿saben qué más? Tarjetas con palabras. Si estás listo, estás preparado, pues entonces comencemos. Hola, Paul. Hola, Pin. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Hola. Amiguitos. Amiguitas. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Todos en sus casas están bien. Estoy contento. ¿Por qué estás contento? No sé, pero estoy contento. Qué bueno. Yo también estoy muy contento. Ay, qué bueno. Y más que estoy cuidando mucho mi salud. Ajá. ¿Y cómo tú cuidas tu salud? Oh, se cuida de diferentes formas. Tú comiendo sano. Pero no ayendo al médico. Sí. Hay que prevenir muchas cosas en la vida. Ajá. Sí. Entonces comiendo sano uno cuida su salud. Exacto. Qué lindo, que bien. A mí me gusta comer sano. Los alimentos te proporcionan energía. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo cómo? Sí. Hay algunos que también te caen mal. Ajá. Lo sabía, ¿no? Sí. Sí. Tú tienes que cuidar tu salud. Es muy importante. A mí me gusta comer saludable. Eso es muy importante. Un día comí tarde de la noche y me cayó mal como tú. Ay, sí. Sí. Y es bueno conseguir... ¿Qué cosa? La alimentación buena. ¿Tú sabes cuál? ¿Cuál? ¿Vegetales? Sí, sí, sí. Los vegetales son muy buenos, muy ricos. Ay, sí. Y la carne, ¿verdad? La carne es muy importante. Aunque a mí la ensalada como que a veces, como que no sé. La habichuela. La habichuela es muy buena. ¿Y tú sabes qué? Comer y después de comer, reposar. Sí. Es obligatoriamente reposar. ¿Y tú haces ejercicio? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Mi mamá siempre me decía cuando íbamos al río o a la playa, después que comíamos los espaguetis... Sí. Me decía, no te metas al agua. Tienes que reposar. Sí, esperar un poco. Sí. Y eso es lo que yo hago. Porque si te metes al agua, así te cae mal. Sí. Te da una indigestión. Ay, sí. ¿Qué es eso? Indigestión. Indigestión es cuando algo te cae mal en el estómago. Y tu cuerpo, tu estómago, no funciona como es lo correcto. Sí. Mira. ¡Pim! Dime. ¿Y tú haces ejercicio? ¡Ah! ¿Ejercicio? Sí. Tú corre, sal. Claro. Yo camino mucho para venir aquí al colegio. Ajá. Sí. Con mi papá o mi mamá. Me traen de la mano. Papi se levanta temprano y corre. Ah, sí. Él corre por todas partes. Y se pone una sudadera. Ah, sí. Y hay que hacer ejercicio. Sí. Para que... Papi, ya. Estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Ah, no. Pero tú no tienes resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Por eso ellos me ponen a hacer ejercicio para que yo tenga resistencia. Sí. Es bueno hacer ejercicio. Es muy importante. Porque así tu cuerpo bota todas esas toxinas. ¿Toxinas? ¿Qué es eso? Las toxinas son los organismos que tenemos mal, que están mal en el cuerpo. Ah, cuando uno suda feo. Exacto. Cuando uno suda. Ah, pues qué lindo. Hay que hacer ejercicio para poder estar saludable. Comer saludable y dormir bien. Exactamente. Ocho, nueve horas. No, exacto. Es muy bueno. Es muy bueno descansar. Bueno, amiguitos. Díganle a sus padres que los ayuden a cuidar su salud. Ellos los guiarán. Será entonces, pum... Sí. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde está ejercicio, Pinto? ¡Vamos! ¡Un, dos! 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 ¡Pero no te caes ahí! ¡Vamos! ¡Ok, wey! ¡Vámonos! ¡Un, dos! 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 ¡ ¿Qué te parece si construimos con la ayuda de los niños y de los padres una casa para cuidar a nuestro juguete? ¡Wow! Profe Raisa, entonces tú me estás diciendo que como la casa nos protege, también podemos construir una casa para nuestro juguete para protegerlo. Sí, entonces Profe Carmen, aquí tenemos algunas cajas que vamos a utilizar. Entonces presten mucha atención, presten mucha, mucha atención para que puedan ver todo el proceso. Y recuerden que esta actividad tiene que estar única y exclusivamente observando, mejor dicho, dirigida por un adulto, porque vamos a utilizar una herramienta que los niños no pueden utilizar. Entonces, el padre, la madre o el tutor que les acompaña en casa tiene que hacer este proceso. Primero, vamos a mostrar la caja, Profe Carmen. Las cajas. Tenemos diferentes tipos de cajas. Profe Raisa, estas cajas que tú tienes aquí, ¿son las que vamos a utilizar? Sí. ¡Wow! Pues déjame pasártela. Déjame ver estas cajas. Voy a mover esto, Profe, porque estoy muy curiosa con todas estas cajas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, Profe Raisa? Vamos a ver. Sí, aquí. Entonces, Profe Carmen, lo primero que tenemos que ver es las cajas. Son muchas. Aquí tenemos diferentes tipos de cajas. Muéveme esto por aquí, por favor. Sí. Ok. Aquí tenemos diferentes tipos de cajas. Tenemos grandes, tenemos medianas y tenemos pequeñas. Y tenemos de diferentes formas geométricas, si puedes notar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es elegir el tamaño de la caja. ¿Y cómo lo vamos a saber? Eso va a depender del tamaño de tu juguete. Aquí tenemos nuestra caja que vamos a utilizar para hacer nuestra casa, para guardar nuestro juguete. Entonces, observen muy bien. Vamos a necesitar, aparte de la caja, los siguientes recursos. ¿Cuáles? Una tijera. Papeles de diversos colores. Puede ser papel de color, puede ser papel periódico o de revista. Dame un segundito, Profe Raisa. Niños y niñas, recuerden la tijera. La tijera. Entonces, tú me dices que papeles de diferentes colores. Diversos. Entonces, tengo aquí papeles diversos. Tengo periódico, tengo revistas, tengo papeles de colores. Y también vamos a utilizar pegamento. Vamos a utilizar también un recurso que no está apto para los niños. Y es debido a que la caja es un poco dura para ser recortada. Vamos a utilizar solamente para abrir la puerta una cuchilla. Pero, como les mencioné, esta va a ser utilizada única y exclusivamente por el adulto. Pongan atención, niños y niñas. Oigan, ¿quién es que va a utilizar esa herramienta? Profe Raisa. Entonces, ya tenemos todos estos recursos para hacer la caja. La casa. Tenemos la caja, tenemos todos estos elementos. Pero yo tengo unas preguntas que me surgen, Profe. Cuéntame. Observando la caja, vamos a invitar a los niños y a las niñas en casa que observen bien nuestra caja. Y si ya tienen sus recursos, su caja y todos los materiales con ayuda del adulto, que observen también la caja que seleccionaron. Y en clases anteriores estuvimos trabajando las figuras geométricas. Exactamente. ¿A qué figura se parece nuestra caja? Bueno, vamos a observar. Tiene seis lados y estuvimos trabajando con un recurso que tiene seis lados. Y parecía un dado. ¿Ya saben qué recurso es? ¿Qué forma tenía ese recurso? ¿Tú lo recuerdas, Profe Carmen? Sí, Profe Raisa. El que parecía un dado era un cubo. Un cubo. Muy bien. Pero, Profe Raisa, ¿esta caja no se parece a un cubo? Es un cubo rectangular. Pero, ¿qué tiene que tener mi caja para que el juguete pueda entrar, Profe Raisa? Muy buena pregunta. Niños y niñas, observen muy bien la caja. Recuerden que la caja que ustedes van a utilizar para hacer su casa tiene que tener un tamaño adecuado para que pueda caber su juguete. Entonces, Profe Carmen, cuando nosotros llegamos a nuestra casa o vamos a salir, ¿por dónde lo hacemos? Cuando llegamos a la casa. Para entrar a nuestra casa, llegamos, estábamos fuera de la casa. Yo quiero entrar a mi casa. ¿Por dónde lo hacemos? Oh, Profe Raisa, ¿por la puerta? Por la puerta. Muy bien. Entonces, vamos a dibujar una puerta. Vamos a ver el tamaño de nuestro juguete. Si ustedes observan, la muñeca es más alta, pero es más delgada, o sea, que puede entrar acostada. Entonces, vamos a hacer una puerta, vamos a dibujar con el lápiz una puerta en forma rectangular. Entonces, ¿me ayudas a dibujarla, Profe Carmen? Por favor. Entonces, vamos a hacer una puerta. Profe, ¿en qué lado de la caja de este rectángulo voy a hacer la puerta? Puede ser de este lado. De este lado. Entonces, ¿y el tamaño? ¿Cuál tamaño voy a utilizar? Bueno, podemos medir con la mano y vamos a hacerla a esta medida. Desde aquí hasta aquí, Profe Raisa. Podemos utilizar la mano para medir o una regla. Bueno, niños y niñas, pueden utilizar una regla para hacer esta medida. ¿Te parece ahí, Deb? Sí, me parece perfecto. Entonces, ¿hasta aquí o hasta aquí, Profe Raisa? Hasta ahí. Niños y niñas, recuerden que esta actividad tienen que hacerla en compañía de un adulto. Entonces, ya tenemos nuestro rectángulo para hacer la puerta. ¿Recuerdan el instrumento que les dije que debe ser utilizado por un adulto? Esta es la cuchilla. Yo lo voy a utilizar con mucho cuidado para ir, porque el cartón es duro y va a ser un poco difícil recortarlo con la tijera. Entonces, recuerden que este es un recurso que lo va a utilizar un adulto. Bien, entonces voy a empezar por este lado. Observen, con mucho cuidado, Profe Raisa. Sí. Y recuerden siempre que es con ayuda de un adulto. Suavecito, al paso, lo van a ir haciendo. Ese adulto que te acompaña, no el niño ni la niña, mami, papi, el tío, este va a realizar este proceso de cortado. Aquí tenemos nuestra puerta y vamos a comprobar si la muñeca cabe por la puerta. ¿Ustedes creen que sí? Vamos a ver. ¡Guau! ¡Qué bien! Hay otra cosa que le falta a la casa. Mírala bien. ¿Qué ustedes creen? Observemos bien. Vamos a ver. Ya tiene la puerta para que sea una casa. ¿Qué nos falta? Tengo una idea. Voy a hacerle esta pregunta a los niños a ver si logran contestar. Le falta algo donde no podemos asomar y ver la luz del día, pero también por ahí puede entrar mucho fresco y tiene diferentes formas. Puede ser cuadrada, puede ser rectangular. La de mi casa es rectangular. ¿Qué será? Ya yo sé qué es. Las ventanas. Las ventanas. Muy bien. Las ventanas sí la van a hacer ustedes, niños y niñas. ¿Y qué van a hacer? Van a tomar papel de diversos colores, el color que ustedes quieran, y van a formar diferentes figuras. Si ustedes quieren que su ventana sea circular, van a hacer formas de círculo. Van a hacer formas de círculo. Pero si ustedes quieren que su ventana sea rectangular o cuadrada, también lo van a hacer con el papel. Muy bien, profe Raisa, pero esa casa va a quedar muy linda. ¿Qué forma te gustaría que tenga la ventana? Me gustaría que tenga forma cuadrada. Cuadrada, entonces hacemos cuatro cuadraditos. Sí, para que sean las ventanas. Y profe Raisa, pueden ser también en forma de triángulos. Yo he observado por mi casa, por la zona donde yo vivo, que hay casas que tienen en las ventanas un diseño como en forma de triángulo. Entonces, ¿la vamos a hacer esta? En forma de cuadrado. Ok, me recortas aquí, por favor. Sí, muy bien. Vamos a recortar. Ya ustedes recuerdan el proceso de recortado, que es abriendo y cerrando la tijera para formar el diseño que ustedes tienen ya previamente establecido. Las ventanas pueden ser con el diseño que ustedes quieran, ya sea circular, rectangular o cuadrada. Lo próximo que vamos a hacer es pegarla. Aquí está, profe Raisa. Gracias, profe. ¿Me presta el pegamento, por favor? Entonces, con el pegamento vamos a pegar la ventana. Esto va a quedar muy lindo. Profe, pero yo puedo hacer también ventanas de hojas de periódicos. Sí. Puedo hacer ventanas de hojas de revista. También. El material, el recurso que yo tenga en casa. Que tengan en casa. Muy bien. Entonces, vamos a pegar la otra aquí de lado. Miren aquí. Ya tenemos nuestra caja que tiene nuestra casa. Yo te voy a ir ayudando. Sí. Que tiene ya sus puertas y tiene ventanas. Nos falta algo muy importante. Yo sé que todavía no está terminada. Le faltan varias cosas. ¿Cómo? ¿Qué ustedes creen que le falta arriba? ¿Qué le falta? ¿Qué le faltará arriba a nuestra casa? Tiene ventanas, tiene puertas. ¿Qué nos falta? ¿Qué ustedes creen? Muy bien. El techo. Entonces, hay diferentes tipos de techo. Hay techos planos y hay techos de forma rectangular. Y hay diversos modelos. El de esta casa va a ser plano. Profe Raisa, entonces el techo va a proteger mi muñeca. Sí. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí tenemos, esta no la vamos a pegar porque aparte de la puerta podemos utilizarla como un baúl para guardar otros juguetes que no quepan por la puerta. Y así jugar con otros juguetes en la casa de juguete, profe Raisa. Sí. Qué interesante. Y ya por último, profe Carmen, para tener nuestra caja, nuestra casa lista, vamos a decorarla con papeles diversos. Para esto, vamos a rasgar papel. Y le voy a enseñar cómo es. Aquí yo tengo... A rasgar papel. ¿Y cómo es eso? Cuéntanos, profe Raisa. Muy bien. Entonces, coge uno, profe Carmen, de color. Y yo voy a coger este papel periódico. El rasgado es muy simple y muy sencillo. Es recortar papel, pero con los dedos. Así que vamos a tomar nuestro papel aquí en la esquina y lo vamos a hacer de dos formas diferentes. Vamos a cortar, a rasgar con el dedo de arriba hacia abajo. Bueno, vamos a formar tira o también, para más comodidad de ustedes, pueden hacerlo de arriba hacia atrás. Volvemos y repetimos. Puede ser de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. O de arriba hacia atrás. De arriba hacia atrás. Eso es, porque hay niños que esta actividad les resulta un poco incómoda. Entonces, para comodidad de ellos, pueden hacerlo como gusten. Ya sea de arriba hacia abajo o de arriba hacia atrás. Recuerden que la tira de papel no tiene que quedarle exactamente como nos queda a nosotros. Miren el de la profe Carmen y miren el mío. No están iguales. Por lo tanto, tiene que quedarle exactamente como a ustedes les está quedando. Ya aquí tenemos... Interesante. Ya aquí tenemos nuestro papel rascado. Mírenlo aquí, que se forman tiras de papel recortado con las manos. Y ahora vamos a decorar nuestra casa con esas tiras. Si ustedes no quieren poner la tira completa, vamos a pellizcar y a romper el papel en dos. Y vamos a poner cortes de papel. Como estos, profe Raisa, que tenemos aquí, ¿pueden servir? Sí, exactamente. Entonces, si ustedes quieren utilizar, si quieren utilizar la tiras larga de papel, lo pueden hacer. Nosotros vamos a utilizar los recortes, o sea, que después de rasgado, la cortamos en dos. Te voy a ayudar, profe Raisa, porque esta actividad debe ser en equipo. Sí. Muy bien. Niños y niñas, ahora con el adulto que está en casa, busquen un lugar donde colocar su juguete. Un lugar donde ustedes puedan colocar esta casa y jugar luego en la casa. Entonces, después que hayan seleccionado ese lugar específico, ese lugar especial, con el adulto que te acompaña en casa, tú sabes qué van a hacer, profe Raisa. Van a tomarle una fotografía para mostrársela a la maestra del grado. Bueno, ¿te parece esa idea como evidencia? Me parece una idea fantástica. Entonces, ya aquí está terminada nuestra casa para nuestra muñeca, nuestro juguete especial, ese que queremos proteger y que nada le pase, ya está aquí dentro de nuestra casa. Así que ya ustedes saben, niños y niñas, que si no le da tiempo hacerlo ahora, no se preocupen, que más tarde lo pueden hacer con el adulto que les acompaña. Profe Raisa, algo importante, esta es para mi muñeca, que tú me la creaste, pero hay otros modelos que los niños y las niñas, con ayuda del adulto que le acompaña en casa, pueden crear. Eso queda a su gusto. Tenemos este modelo de casa, que no la van a poder crear, pero la pueden adquirir de otra manera. Tenemos este modelo y hay otro modelo. Mira este, profe Raisa. ¡Guau! Este tiene el techo diferente. Este tiene el techo en forma triangular. Muy bien. ¿Y sabes qué? Podemos entrar tu juguete en este. Vamos a ver. No cabe, pero sí en este. Entonces, recuerden hacer su casa de juguete como ustedes quieran, con ayuda del adulto que está en casa, y además tomando muy en cuenta que debe caber, debe entrar su juguete, porque es para que usted juegue con ellos. Nos vemos en un momento. ¡Bien! 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 ¡Qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firula, tienes que alimentarte bien. ¡Bien! ¡Y ya me dio hambre! ¡Vamos a merendar! ¡Y vamos a cantar! Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar Canta, por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte Y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo A mi me encanta merendar Guineíto, galletitas, un bolito de juandules Pero a mi, a Firulay lo que más me gusta es un huesito Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte Y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo A mi me encanta merendar Ay, que, pero que hambre tengo Y me la como todita Toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho, pero nada, como un rico huesito, y le podemos echar cachu, sí, todos a merendar, qué rico, y lávense las manitas antes de ir a merendar, acuérdense, se lo dice Firulay. Sí, yo sé que nos estamos divirtiendo con todas estas actividades, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Música Ya estamos de regreso para continuar con esta aventura del proceso de enseñanza-aprendizaje. Música Profe Raisa, niños y niñas, continuamos trabajando con el cuadernillo número 3, actividad número 2, palabras que nombran la casa, que se encuentra en la página número 2. Y hablando de casa, Profe Raisa, recuerdo todas las palabras que tiene mi casa, todos los nombres que la representan. ¿Sabías eso? Sí, yo sé que todo lo que está a nuestro alrededor tiene nombre. Muy bien. Y hablando de tener nombre, ¿ustedes recuerdan la casa de juguete que construimos para guardar nuestro juguete especial? Sí. ¿Lo recuerdan? Pues entonces, niños y niñas, les invito a observar estas imágenes. Presten mucha atención. Acompáñenme a observar muy bien estas imágenes. ¿Están listos? Observen la imagen. Techo. ¿Pudieron ver? Techo. Vamos a seguir viendo otras imágenes. ¿Están listos? ¿La están observando? Muy bien. Montaña. La siguiente imagen es... ¿Pueden observarla? Piso. Otra imagen que continúa es... Arena. Muy bien. Sé que están muy atentos, pendiente a cada una de las imágenes. La siguiente imagen es... Puerta. Puerta. Muy bien. Otra imagen que les tengo es la palabra... Pared. 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 Casi, casi. Me faltan unas cuantas, pero manténganse observando. Mar. Mar. ¿Pueden observar? Sí. Y por último... Aquí está la última imagen. Ventana. 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 ¿Pudieron observar esas imágenes? Sí. Niños y niñas, ¿ya pudieron observar las imágenes que la profe Carmen les mostró? Sí. Una casa. Presten mucha atención. Vamos a observar y a identificarla. Vamos a ver la primera imagen. La primera imagen, profe Raiza... Es... Techo. 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 Observen bien. Techo. Forma parte de... La casa. ¿Qué ustedes creen, niños y niñas? ¿Necesita una casa tener un techo? Sí. Nuestra casa tenía techo. ¿Ustedes la recuerdan? La casa que construimos para el juguete. Sí. Muy bien. Vamos a ver la próxima imagen. Ventana. Ventana. Y las ventanas. Forman parte de una casa. Sí. ¿Qué ustedes creen? Vamos a seguir viendo. Observen bien. Vamos a ver la próxima imagen. Mar. Mar. Mar forma parte de una casa. ¿Qué ustedes opinan? Montaña. Montaña. Y la montaña forma parte de una casa. Vamos a ver. Vayan observando que vamos a conversar acerca de esas imágenes. Pared. Pared. Y tiene una casa pared. Esas imágenes... Ustedes no recuerdan. Esas imágenes representan o forman parte de una casa. ¿Qué ustedes recuerdan de eso? Vamos a ver. Puerta. 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 Y la puerta formará parte de una casa. Sí. ¿Qué ustedes creen? Logran ver estas imágenes. Arena. Arena. Y la arena formará parte de una casa. No. Vamos a seguir. Y por último. Piso. Piso. Muy bien. Ya pudieron observar e identificar cuáles son las partes de la casa. Ahora, niños y niñas van a buscar una hoja en blanco y un lápiz de color y van a transcribir como puedan las siguientes palabras que les voy a mencionar. Vamos a leerlas nuevamente. Aquí tenemos... Pared. Pared. Forma parte de la casa. ¿Qué ustedes creen? Sí. Muy bien. En la pared de mi casa hay un cuadro muy hermoso. Y en la tuya... En la mía hay un espejo. Muy bien, profe Carmen. Vamos con la próxima palabra. Montaña. Esa montaña cuando vamos en el autobús y podemos observar ese hermoso panorama. Forma parte de la casa. No, profe Raisa. Muy bien. Vamos a continuar. Puerta. Esa puerta... Yo entro por un lugar muy especial a mi casa. Sí. Tiene forma rectangular. Entonces, profe Raisa, esa forma rectangular que tiene tu puerta es muy especial. La mía es de color blanco. Mi puerta, la puerta de mi casa es de color blanco. Y eso quiere decir que las puertas forman parte de la casa. Muy bien. La mía es marrón. Vamos a continuar. Techo. Techo. El techo forma parte de una casa. Sí. Les cuento que mi casa tiene dos techos diferentes. En la sala tiene el techo de cemento forma rectangular. Pero en la parte de la galería tiene el techo de madera. ¿Y qué forma tiene el techo de madera de tu casa, profe Raisa? La tiene triangular. Entonces, tiene dos formas diferentes. Y la tuya, ¿cómo es? ¿Cómo es el techo de tu casa, profe Carmen? El techo de mi casa es de forma... Está elaborado de zinc, profe Raisa. Y tiene un plafón. Y es recto. Y es plano, profe Raisa. Formando el rectángulo como si fuera una prisma. Guau. Vieron que hay techos diferentes. Muy bien. Continuamos. La próxima palabra es piso. El piso forma parte de la casa. Sí, profe Raisa. Y hay diferentes tipos de piso. Muy bien. Este es de madera. ¿Y el de tu casa, cómo es? El mío es hecho de cerámica. Muy bien. Y el de ustedes, niños y niñas, ¿cómo es? Pero hay más palabras, profe Raisa. Vamos a verlas. Arena. Otra vez. Arena. La arena forma parte de tu casa. No, profe Raisa. En mi casa no está conformada de arena. O sea, no forma parte de ella. La arena la podemos encontrar en un lugar que me gusta mucho, como la playa. Y hay muchos lugares también donde podemos encontrar la arena. Vamos a ver la próxima palabra. La próxima palabra es ventana. La ventana forma parte de una casa. Sí, profe Raisa. Y hay muchos tipos de ventanas. Sí. Por ejemplo, la mía tiene forma rectangular. ¿Y la tuya? La mía también tiene forma rectangular y es de cristal. Y ustedes, niños y niñas, ¿cómo es la ventana de tu casa? Y por último, vamos a ver la última palabra. Mar. ¿El mar forma parte de la casa? No. No, profe Raisa. No forma parte de la casa. El mar se encuentra en la zona costera y me encanta mucho el mar. Muy bien. Ahora, profe Carmen, niños y niñas, presten mucha atención. Esas palabras, usted debe transcribirla como puedan en una hoja en blanco utilizando un lápiz de color, el que más le guste. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a encerrar en un círculo aquellas palabras que no pertenecen o que no formen parte de la casa. Vamos a ver. ¿Recuerdan las palabras? Voy a utilizar este color rojo para encerrarla en un círculo. Vamos a ver. Las que no son parte de la casa, profe Raisa. Las que son parte de la casa. Las que son parte de la casa. La voy a encerrar en un círculo. Vamos a ver. Yo voy a utilizar este lápiz de color rojo y vamos a encerrar en un círculo las palabras que forman parte de una casa. Bien. Ya la hemos practicado. La vamos a practicar por última vez. ¿Recuerdan esta palabra? Pared. ¿La pared forma parte de la casa? Sí. Muy bien. Entonces, yo la voy a encerrar en un círculo. color rojo. Muy bien, profe Raisa. Niños y niñas, con ayuda del adulto que te acompaña en casa, recuerden realizar esta actividad. Muy bien. Encerré la palabra pared porque forma parte de la casa. Vamos a continuar con la próxima palabra. ¿La recuerdas? Montaña. ¿La montaña forma parte de la casa? No, profe Raisa. Muy bien. Continuamos con la próxima palabra. Puerta. ¿La puerta forma parte de la casa? Sí. Muy bien. Vamos a encerrarla en un círculo porque esta forma parte de la casa. Muy bien, profe Raisa. Está quedando muy linda esta actividad. Muy bien. Continuamos con... Gracias, profe Carmen. Vamos a continuar con la próxima palabra. La próxima palabra es techo. ¿El techo forma parte de la casa? Sí. Excelente. Vamos a encerrar también. Muy bien, profe Raisa. Recordándole a los niños que esta actividad tienen que realizarla en compañía de un adulto. Así es. Vamos a continuar con la próxima palabra. La próxima palabra es piso. El piso forma parte de la casa. Sí, profe Raisa. Estupendo. Estupendo. Vamos a encerrarla. Muy bien, profe Raisa. A los niños les está gustando mucho esta actividad. Yo sé que sí. Excelente. Vamos con la próxima palabra. Are. Are. Arena. Arena forma parte de la casa. No, profe Raisa. Arena no forma parte de una casa. Muy bien. Continuamos con la próxima palabra. Ventana. La palabra ventana forma parte de la casa. Sí. Sí. Muy bien. Vamos a encerrarla. Muy bien. Tú lo haces muy bien, profe Raisa. Gracias. Y la última palabra es mar. El mar forma parte de la casa. No, profe Raisa. No. Muy bien. Entonces, vamos a recordar cuáles son las palabras que forman parte de la casa y cuáles no. Bueno, tenemos pared, puerta, techo, piso, ventana. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuáles palabras no forman parte de la casa. Montaña, arena y mar. Muy bien. Excelente. Profe Raisa, se me acaba de ocurrir una idea. Como tú guardaste en un círculo o en un óvalo las palabras que forman parte de la casa, ¿qué te parece si subrayamos las vocales que conforman cada una de esas palabras? Excelente. Me parece una buena idea. Como tú utilizaste el color rojo, yo voy a utilizar el color verde. Entonces, niños y niñas, por favor, observen cuáles de estas palabras tienen vocales. O sea, observen las vocales de cada una de las palabras. Pared. ¿Han visto alguna vocal? ¿Dónde está esa vocal? ¿Ya la pudieron identificar? Y tú, profe Raisa, ¿pudiste identificar las vocales que conforman la palabra pared? Sí, yo aprendí las vocales con una canción. Y así se ríe la A, 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 A. Y así se ríe la E, 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 E. Pero ríe más la I, porque se parece a ti, I, 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 I. Y así se ríe la O, 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 O. Pero no ríe la U. ¿Por qué? Porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú. Excelente, profe Raisa. ¿Y esa palabra tiene alguna vocal llamada A? Sí. Pueden verla. ¿Cuál será? Aquí tenemos la primera vocal que es A. Entonces, vamos a subrayar la vocal A. Y en la palabra pared hay otra vocal. Otra vocal. ¿Y cuál será esa otra vocal, profe Raisa? Y así se ríe la E, 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 E. La vocal E, que está aquí. Muy bien. Vamos a subrayar la vocal E. Muy bien. ¿Y cuál otra palabra continúa? ¿La recuerdan? Sí. Puerta. ¿Y cuáles vocales tiene la palabra puerta? Observen muy bien la primera palabra, donde está la vocal A y la vocal E. Ahora vamos a observar la próxima palabra, que es puerta y están las mismas vocales. Vamos a ver. ¿La pudieron observar? Vamos a ver. Puerta. Y aquí tenemos la vocal E. Muy bien. Profe, pero hay una vocal antes de la E. ¿Cuál es esa? Sí, que es diferente a la primera palabra, ¿qué? Sí. Muy bien. ¿Ya saben cuál es? Sí. La vocal U. ¡Excelente! Muy bien. Que es esta. Y entonces, ahorita mencionamos la vocal A y tú dijiste, Profe Raisa, que se encontraban en las dos palabras. Exactamente. ¿Ya la pudieron identificar? Muy bien. Aquí está la A. Excelente. ¿Qué otra palabra continúa, Profe Raisa? Techo. 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 ¿Y qué vocales tiene la palabra techo? Vamos a ver. La vocal E. Yo la voy a subrayar. ¿Y cuál otra vocal continúa? Y la vocal O. ¡Excelente, Profe Raisa! Niños y niñas, vayan observando. Y la palabra que sigue es... Piso. Y las vocales que tiene son... Vamos a observar. Tenemos este que tiene un palito con un puntito que es la vocal I. Muy bien. Y le sigue después de la I. Y tenemos la vocal O que parece un círculo. Muy bien. Es la vocal O. Muy bien. Sé que los niños lo están haciendo muy bien. ¿Y cuál otra palabra continúa, Profe Raisa? Ventana. Ventana. ¿Y cuáles vocales tiene la palabra ventana? Esta tiene varias vocales. Observen. La primera es la vocal E. Voy a subrayar. Muy bien, Profe Raisa. La segunda es la vocal A. La vocal A. Ya pudieron encontrarlas, niños y niñas. Y observen la última vocal. ¿Se parece a esta? Sí. Muy bien. La vocal A. Aquí están. Excelente actividad, Profe Raisa. Niños y niñas, recuerden transcribir como puedan estas palabras y hacer estos mismos ejercicios que acabamos de hacer. Tomarle una foto, mandársela a la maestra del grado y guardar la actividad en la caja de evidencias. Mi consejo del día de su directora Elvira. La palabra compromiso significa que es algo que debemos cumplir. Por ejemplo, hacer nuestra tarea es un compromiso. Levantarnos temprano para tomar las clases es un compromiso. Por ejemplo, si le decimos a nuestros padres que después de terminar de jugar vamos a recoger los juguetes, eso es un compromiso. Cumplir nuestros compromisos es un deber, nos hace personas responsables. Y las personas responsables son personas que todos quieren y además respetan. Hasta la próxima. Niños y niñas, ha llegado el momento de celebrar la dominicanidad. Vamos todos a celebrar el mes de la patria. Soy de una patria bendecida. De gente buena y de costumbres, amantes de sus tradiciones. De un paraíso en el Caribe. Donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy. En esos rostros viven toda mi pasión. Porque en mi orgullo, donde quiera que yo voy. Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. De gente buena que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. Viste, Nico, qué tierra tan linda tenemos. ¡Yupú! ¡No, Perúa! ¡Qué hermoso es mi país! Soy del lugar en donde nace el sol. Somos montañas de alegría. Somos un pueblo de sabor. Somos del campo y somos de ciudad. Somos el río de tus venas y tu orgullo frente al mar. Y en cada sonrisa se dibuja un corazón. Llevo mi patria donde quiera que yo voy. ¡Vámonos por fin! ¡Vámonos por fin! ¡Vámonos por fin! Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. De gente buena que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. ¡Ay, mi tiernita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozarlo, Ramón! ¡Que es muy bonito mi país! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta! ¡República Dominicana! ¡Viva Dominicana! Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. De gente buena que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. ¡Yupie-ho! 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 ¡Canté bien Pon! ¡Viste, canté por primera vez! No se muevan porque ya volvemos. Ya estamos de regreso para continuar con esta aventura de aprendizaje. ¡Hola niños! Aquí está con todos ustedes su amigo Filulay. ¡Ay, qué contento estoy! Porque los Reyes Magos me dejaron muchos juguetes. Me dejaron huesitos, me dejaron un potecito de moro de guandules. Sí, me dejaron dos pelotas de tenis. Y me dejaron también una patineta. Yo no sé muy bien para qué va a usar un perro una patineta. Pero bueno, a mí me gustan mucho los regalos. Me encantan. Y los Reyes Magos, cuando dejan los regalos, yo les dejo a ellos una galletita, un platito de arroz y un poquito de grama para los camellos. Y ellos así me dejan más regalos. No le digan este secreto a nadie. Bueno, pues los juguetes y los regalos que te dejan los Reyes Magos, tienes que cuidarlos mucho. Los juguetes no se pueden destrozar. No, 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 no. Tienes que cuidarlos para que duren, porque los juguetes hay que cuidarlos. Sobre todo los juguetes que son para aprender cosas como estos que tengo aquí. Estos juguetes, estos puzzles, estas cartulinas, todo sirve para jugar. a mí me gustan los puzzles, me gustan los cubitos, estos, a mí me encantan mucho porque aprendo, aprendo las letras y también mi papá me los tira y yo voy corriendo a buscarlos. Pero bueno, lo que yo quería hoy es que todos los niños sepan que los juguetes hay que cuidarlos para que duren mucho. Cuanto más los cuidemos, más tiempo duran los juguetes. Y siempre hay que pensar que hay niños que no tienen tantos juguetes como los que tú tienes, por eso hay que cuidarlos. Bueno, espero que el consejo de hoy les haya servido de mucho y recuerden, cuiden los juguetes, ¿ok? Bueno, ¡hasta la próxima! Bye. Niños y niñas y familia, vamos a continuar dándole continuidad a la actividad anterior en la página número 2, actividad 3 del cuadernillo número 3, palabras que nombran la casa. Pero antes, vamos a cantar una linda canción. ¿Cuál será esa canción? Dice así, profe Carme, con mi casita quiero jugar y mis amigos voy a invitar y mis juguetes colocaré y unos nombres aprenderé. ¡Qué linda canción, profe Raisa! ¿Te la sabes? Me gustaría aprendérmela, profe Raisa. ¿Te gustaría aprender? Sí. Entonces, vamos a cantarlas a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Con mi casita quiero jugar y mis amigos voy a invitar. ¿Te dije que quería aprendérmela? Ok, yo la cuento primero y tú después. Bien. Con mi casita quiero jugar y mis amigos voy a invitar. Y mis amigos voy a invitar. Y mis juguetes colocaré. Y mis juguetes colocaré. Y unos nombres aprenderé. Y unos nombres aprenderé. ¿Te gustó? Suena muy linda esta canción porque nos recuerda la actividad de jugar con la casa, la casa que construimos, profe Raisa. Sí, es por eso que estamos dándole continuidad a esa actividad. Recuerden bien, cuadernillo número tres, actividad número tres, página número dos. Palabras que nombran la casa. Pero, profe Raisa, estamos hablando de palabras que nombran la casa. Y jugamos a armar una casa. Exacto. ¿Verdad? Jugamos a construir palabras y identificar las palabras, ¿verdad? Tienes razón. Pero, profe Raisa, hay algo muy importante. Hicimos la casa para mi muñeca, pero no hemos jugado con ella. Tienes razón, profe Carmen. ¿Qué te parece si invitamos a los niños, niños y niñas, vamos a jugar a la casa, con la casa que tenemos, la que construimos. Vamos a jugar con ellas. ¿Le parece? Me parece una idea fantástica. Entonces, voy a buscar mi casa, profe Raisa, mírala aquí, para que juguemos con nuestra casa. Muy bien. Entonces, niños y niñas, vamos a, me parece también, profe Carmen, que podemos hacer otro juego después que tú termines. Entonces, niños y niñas, al igual que como nosotras, la profe Raisa y yo buscamos nuestra casa de juguete, ustedes también pueden buscar su casa. La casa que ustedes construyeron con ayuda del adulto y también van a buscar las palabras que formaron la parte de la casa. Exactamente. Nosotros hicimos esa actividad, ¿lo recuerdan? Donde subrayamos las palabras, identificamos las vocales. Con esas palabras también vamos a trabajar, porque hoy, profe Raisa, vamos a jugar con los sonidos de las palabras iniciales de algunas palabras. Me encanta esa actividad. ¿Te gusta la idea? Sí, me fascina. Entonces, vamos a buscar esas imágenes que habíamos trabajado antes para recordarle a los niños, como por ejemplo, la palabra pared. Vamos a jugar con ella. ¿Cuál será el sonido inicial de la palabra pared? Muy bien. Entonces, profe Carmen, ¿qué tal si le mostramos todas las imágenes a los niños y luego jugamos a los sonidos? Para recordarle a los niños cada una de ellas. Sí, para ver si ellos están muy atentos a lo que estamos diciendo. Entonces, tenemos aquí la palabra pared. Profesor Raisa, ¿me puedes pasar la regla para leer la palabra? Pared. Gracias por ayudarme. Muy bien. La otra imagen que tenemos es la puerta. ¿Cuál, profe Raisa? Puerta. Muy bien. La otra imagen que trabajamos en la clase anterior era techo. Techo. Muy bien, profe Raisa. Y otra parte de la casa, ¿cuál era? Piso. Y por último, ventana. Muy bien. ¿Ya la recordaron? Entonces, profe Raisa, los niños están muy atentos. ¿Cuáles serán esos sonidos iniciales de algunas palabras que vamos a trabajar? Sí, es como tipo adivinanzas que lo vamos a hacer. Sí. Recuerda, niños y niñas, ¿cuál? Voy a tapar aquí. ¿Qué palabra? O ¿cuáles imágenes que ustedes pudieron observar? Inicia con este sonido. Este sonido suena pp. ¿Cómo suena? Pp. Vamos a descubrir qué palabra tengo aquí. ¿Qué suena? Pp. Muy bien. Piso. Pp. Piso. Muy bien. Vamos a ver. ¿Con qué sonido inicia la palabra piso? Piso. Su sonido inicial es pp. Piso. Pp. Vamos a ver cuál otra palabra inicia con el mismo sonido. Observen su sonido inicial. Pp. Piso. Vamos a escuchar nuevamente el sonido. Piso. Muy bien. Ahora vamos a identificar cuál, cuáles otra palabra o cuáles palabras inician con este mismo sonido. Aquí tenemos la palabra pared. Inicia con el mismo sonido. Sí, Trofe Raisa, inician con el mismo. Muy bien. Pp. Pared. ¿Escucharon muy bien? Pp. Pared. Muy bien. Vamos a ver la próxima palabra palabra que inicia con el mismo sonido. Sí, muy bien. Puerta. Puerta. Muy bien. Vamos con la próxima palabra. ¿Habrá otra palabra que inicie con el mismo sonido? ¿Cuál será? Vamos a identificarla. ¿Estará por aquí? Búsquenla. Ya la vieron. Muy bien. Es la misma. Piso. 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 Muy bien. Excelente, Profe Raisa. Vamos a ver esta palabra que la tengo aquí. Techo. ¿Con qué sonido inicia la palabra techo? Techo. 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 Muy bien. Y la última palabra. Vamos a ver. Ventana. ¿Con qué sonido inicia la palabra ventana? Ve. Ventana. Ve. Ventana. Excelente, Profe Raisa. Qué linda actividad. Muy interactiva y dinámica. Ya que tú seleccionaste cada una de estas palabras, ¿qué te parece? Como invitamos a los niños a buscar su casa, la casa que construyeron y las palabras de la actividad anterior, vamos a invitar a los niños que ahora esas palabras la coloquen en la casa y tú y yo juntas ahora la vamos a colocar. Muy buena idea. Vamos a mover la casa para este lado y vamos a ir buscando esas partes de la casa e irla colocando. ¿Te parece? Muy buena idea. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esto que tiene la casa encima? Lo que tiene la casa encima se llama techo, Profe Raisa. Techo. Muy bien. Bien. Ustedes, niños y niñas, van a colocar la palabra en el lugar correspondiente. Está un poco doblado. Muy bien. Ahora sí. Con ayuda del adulto que te acompaña en casa, realiza esta actividad colocando cada una de las palabras en el lugar correspondiente. Excelente. Y esta, Profe Raisa, ¿dónde iría? Vamos a ver. Puerta. ¿Dónde la vamos a colocar? Muy bien. En la entrada, que está la puerta y la vamos a pegar aquí. Muy bien, Profe. Y esta que tiene el sonido que acabamos de ensayar, el sonido P. P. Muy bien. ¿Dónde colocamos esta que es el piso? El piso. Muy bien. La vamos a colocar en la parte de abajo, de adentro de la casa. Vamos a ponerla aquí para que se pueda ver. Y para esta necesitamos, para esta palabra que tengo aquí, necesitamos, Profe Raisa, mover la casa. Para que se pueda ver esta parte de la casa. Muy bien. Ventana. Excelente. Profe, ¿puedes colocarla? Entonces, esta la vamos a colocar encima de la ventana. Y por último, Profe Raisa, tengo esta palabra que hay que mover otra vez la casa para colocarle el nombre a esa parte de la casa que dice... Pared. Excelente. Muy bien. Recuerden, niños, recuerden, niños, colocar cada una de estas palabras en el lugar correspondiente, tomar una fotografía para enviársela a la maestra del grado y guardar todo esto en la caja de evidencia. Muy bien. Y para finalizar, niños y niñas, recuerden las palabras que acabamos de mencionar, pared, piso y puerta que inician con el sonido, muy bien. Pero también tenemos la palabra techo y ventana. Así que ya saben, envíenle esa foto a la maestra para que ella pueda ver que ustedes hicieron su trabajo. Coloquen el juguete en el lugar correspondiente a esta caja de juguetes para que sigan jugando en casa. Con mi casita yo ya jugué y la pasé muy bien. Por eso ahora hay que recoger, porque mañana yo volveré. Mi casita yo ya jugué y la pasé muy bien. Recuerden a la maestra del grado. Recuerden también hacer siempre todas sus tareas. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. ¡Hey! Buenos días, amigos míos. Irene, Nico. Hola, Nico. Hola, Lua. Buenos días, niños y niñas que están allá en su casita. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están todos? Bien, bien, bien. Ay, yo pasé el fin de semana con mi familia, muy contenta, muy tranquila. Y con mi hermanito haciendo muchas cositas de organización en la casa. Bueno, Lua, yo no puedo decir lo mismo. En mi casa hubo un problema y fue que mi hermano más grande como que no quiere respetarme a mí. Entonces, mi mamá le dijo que tuviera consideración conmigo. Pero yo no sé lo que es consideración. Y tampoco mucho menos como que eso de respetar. Él le dijo, tú tienes que tener consideración y respeto con tu hermano. Eso es así porque la consideración es que él te considere. O sea, sepa que tú también mereces respeto y que piensa en ti antes de actuar para hacer las cosas bien. Eso es considerar una persona. Y cuando mi mamá le dijo, mira, mira, mi ringuito, tú tienes que respetar a tu hermano. Entonces mi hermano le dijo, no, 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 porque él toma mi cosa sin permiso. Ah, porque entonces tú no le estás respetando tampoco porque el respeto tiene que estar entre los hermanos. Entonces tú tienes que pedirle permiso y él tiene también que respetarte. Y así el respeto lo hacen los dos, como dice mi mamá, de dos vías. Ah, ya sé lo. Entonces mi hermano me considera y yo considero a mi hermano. Exactamente. Ah, entonces no debemos respetar los dos. Sí, tú lo respetas diciéndole palabras cuidadosas, pidiéndole permiso para usar sus cosas. Y él te respeta a ti de la misma forma. Así será, así será. Respetaré. Así sí, sí, sí. Y a todas las personas, los hermanos a veces creen que porque son hermanitos no tienen que respetarse. Pero sí tienen que decir, por favor, gracias, me puedes prestar. Y decirse palabras bonitas. Y siempre, siempre pensar uno en el otro. Sí, sí, sí. Respetar a los más grandes y a los más pequeñitos. A todo el mundo. Respetarnos como personas. Con respeto, Lua. Y yo a ti, Nico. Qué lindo. Te quiero. Y así todos podemos convivir con respeto y en paz. Porque cuando hay respeto hay paz. Sí, Lua. Te quiero, te quiero, te quiero. Hasta la próxima, amiguito. Hasta la próxima. Respetarnos todos, amiguitos. Hasta mañana yo volveré. Muy tempranito aquí estaré. Profe Raisa, llegó la hora de despedirnos. Sí, hemos pasado un día maravilloso. Aprendimos, reímos, cantamos, bailamos y muchas cosas, profe Carmen. Sí, pero debemos recordarle a los niños y a las niñas que estaremos mañana a esta misma hora y por el mismo canal. Sean puntuales. Y siempre llévense de los consejos que mami y papi les dan. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que estudiar. Mañana habrá más formas de ir. Mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy. Que va a subir. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Pon le gustó. Mañana nos volvemos a ver. Hasta mañana. A Pon le gustó mucho, 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 mucho. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos volvemos a divertir. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana habrá más cosas que escuchar. Mañana habrá más formas de ir. ¡Aوبstan! Mañana. 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 Mañana habrá más. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hasta mañana. ¡No!